Vamos a hablar de grooming. ¿Podríamos definir lo que es el grooming? Exactamente. Bueno, el grooming lo habíamos adelantado hace un ratito. Tiene que ver con lo que se aprobó esta semana en el Consejo Municipal. A modo de anticipo, después desarrollamos y les cuento un poco de qué se trata. Es el hostigamiento electrónico de un mayor hacia un menor a través de las redes sociales fundamentalmente. De esto se trata. Y hoy se acceden a las redes sociales a edad muy temprana. Y a veces los chicos, no a veces, en general los chicos no ven el peligro, no ven los riesgos de dialogar, de entablar una relación digital, electrónica, si se quiere, para defenderla de alguna manera, con un mayor. Y ahí está el peligro fundamentalmente. Pero les cuento brevemente que esta semana se aprobó por unanimidad en el Consejo Municipal este proyecto sobre hostigamiento electrónico, que busca, de alguna manera, reconocer la importancia de los peligros a los que están expuestos los menores. El autor de este proyecto es el consejero Leandro González. Y fundamentalmente hay que tener muy claro el concepto de grooming. Que es, repito, el acoso que se da por medio de las redes sociales particularmente. Y este acoso se genera luego de que un mayor, después de ganarse la confianza de un menor, a veces suplantando la identidad inclusive, va obteniendo imágenes, fotos, videos de ese menor, con el objetivo de hacer circular las imágenes para comercializarlas. O inclusive, cuando se agrava la situación, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el mayor trata de buscar un contacto personal o interpersonal con el menor y llegar a situaciones de acoso. Ahí hablamos de un agravamiento de la situación. Y yo entiendo que la multiplicidad de actividades que tenemos todos, porque hoy un solo trabajo a veces no alcanza para llenar la olla, y esto lo saben también los padres de familias, hoy trabajan los dos, trabaja mamá y trabaja papá. Por lo tanto, hay poco tiempo para tenerlo a los chicos consigo, ¿no? Y muchas veces se apela a los abuelos para que nos den una mano a la crianza de los chicos. Bueno, yo lo que entiendo, más allá de esta multiplicidad de actividades, que lleve a los padres, toda esta situación, a ceder prácticamente la potestad a una computadora. Digo, muchas veces ceden la potestad de los chicos a una computadora. Y esto es grave, esto es realmente grave. Entonces, el chico se mete en su realidad, en una realidad virtual, electrónica, pero con personas detrás de esa computadora, y ahí comienzan los problemas. Es un cibermundo con riesgos. Un cibermundo con riesgo, y los chicos crean su propia realidad sin cuidados, sin los cuidados de los padres. ¿Por qué? Estamos todos ocupados en otras cosas. No molesta el chico, no interrumpe, no llora. En definitiva, hacemos de cuenta de que no está. Pero está. Recuerden que está. Físicamente está cerca, aunque mentalmente esté lejos, porque está en otro mundo. Y está también el peligro. Hay un peligro inminente en todo esto. Porque las redes sociales, particularmente Facebook, porque se exponen fotos, videos, se muestra la privacidad de una familia, muchas veces los horarios de una familia. Es como abrir tu casa, poner en la puerta de tu casa una foto tuya grande, y dejar la puerta abierta, sin llave. Inclusive todo el mundo entra. Bueno, Facebook es exactamente lo mismo. Así que atentos los padres, entonces cuando los chicos están solos frente a la computadora, y se conectan con algún mayor. Un mayor, un adulto, no puede hacerse amigo de un menor por las redes sociales. La verdad que no tiene sentido esto. Y ahí es un signo de alerta. Porque sigue siendo un desconocido, sigue siendo un extraño. Y entonces me pregunto, a modo de cierre, si vos, papá, mamá o abuela, porque muchos abuelos hoy tienen el cuidado de sus nietos, a la mañana o a la tarde, si no dejan acercarse a los chicos o relacionarse con un extraño en la calle, en la plaza, en la vereda, mucho menos tienen que hacerlo adentro, adentro, en casa. Porque ese extraño puede estar en el living, puede estar en el comedor, ese desconocido puede estar en el dormitorio de tus chicos, computadora de por medio, pero pueden estar relacionándose de alguna manera. Y por eso esta voz de alerta, y por eso festejo también este proyecto que se aprobó en el Consejo Municipal, que habla sobre la prevención, acerca del grooming, que repito, para que quede claro, y que vos, papás, mamás y abuelas también, sepan de qué se trata. Es el hostigamiento electrónico de un mayor hacia un menor a través de las redes sociales, fundamentalmente Facebook. Y presten atención a esto. Bueno, Gustavo, realmente, voz de alerta. Eso es lo que vos decías y realmente es así. Es un llamado de atención con esta pequeña editorial de Gustavo Fernández para con la computadora y los chicos. Es algo, es un dato no menor todo lo que sucede y por supuesto, muchísimo, muchísimo cuidado con los chicos principalmente.